Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen no resultan inconcebibles y muy bien podría decirse que Japón es un mundo inverso a Europa. Para los primeros occidentales que viajaron a Japón era un universo misterioso. Se trataba de la fabulosa isla de Zipango, de la que Marco Polo tan solo había oído hablar, de las riquísimas tierras en cuya busca había zarpado Colón. Cuando los portugueses arribaron a Japón en 1543, hallaron un país enzarzado en una guerra civil. De aquel caos emergería un samurái. Fundaría un régimen tan pujante que perviviría durante más de 250 años. Los testigos de aquel mundo, así observadores occidentales como nipones, nos dejaron constancia escrita acerca de aquella era de transformaciones. Suya es la historia de una cultura floreciente, de sus rituales poéticos y de sus enconadas luchas por el poder. Es la epopeya del establecimiento de las rutas comerciales con Europa y de su posterior aislamiento de Occidente. Estas son las memorias del imperio secreto japonés. Japón, memorias de un imperio secreto. El camino del samurái El 25º día del octavo mes del año del agua y la liebre. En la costa occidental apareció un gran barco. Nadie sabía de dónde procedía. Como más adelante relataría un monje budista, los vigías samuráis partieron inmediatamente a alertar a su amo. Había extranjeros a bordo de aquellas naves insólitas para los japoneses. El señor feudal de la región, el Daimjo, convocó a los forasteros, los primeros europeos que desembarcaban en las costas niponas. Corría el año 1543. Cuando los mercaderes portugueses comparecieron ante él, al Daimjo, le intrigaron sus peculiares y extrañas armas. A los japoneses siempre les habían gustado las novedades. Estar a la última, por así decirlo. De modo que los europeos suscitaron mucho interés. Al ver cómo los lusos derribaban un pato, el Daimjo adquirió dos armas y encargó a su espadero que le hiciese unas réplicas. A continuación solicitó que le enseñasen a disparar. Aquellos pioneros europeos, sus armas y su religión, acabarían acarreando unas consecuencias imprevisibles. Aquel mismo año, en la familia de un Daimjo, nacía un niño. Se le conocería como Tokogawa Ieyasu. Su sino era transformar Japón irreversiblemente. Como miembro que era de la elitista casta samurái, aquel niño heredaba un mundo de tradiciones. Un régimen feudal de guerreros samuráis que gobernaban el país por derecho de nacimiento y por la espada. Al ser el hijo de un señor Daimjo, Ieyasu pronto tendría que cambiar los juegos infantiles por los asuntos de la guerra. Cuando Ieyasu aún era un niño, el Daimjo gobernante exigió a su padre que le enviase al jovencito como prenda para garantizarse que todas sus órdenes serían obedecidas. Que los niños fuesen rehenes no significaba que fuesen prisioneros. Era un aspecto más de las negociaciones políticas que conducían a la firma de alianzas. Puesto que nadie se fiaba de nadie, necesitaban garantías. Y por ello, se tomaban rehenes. Como rehen, el joven samurái viajó de modo acorde con su rango de Daimjo. No podía imaginar el destino que le aguardaba. Tampoco suponía que jamás volvería a ver a su padre. Se crió en cautividad. Su vida era prisionera de los vaivenes de la guerra civil. Japón estaba inmerso en guerras. La traición imperaba y nadie confiaba en su prójimo. Se coaligaban con una facción para después abandonarla por otra según soplaran los vientos de la fortuna. Joao Rodríguez, un espectador de tan azorosos tiempos, fue uno de los primeros portugueses que desembarcaron en tierras niponas. Llegó siendo un grumete de 15 años, aunque pronto se convertiría en misionero jesuita. Cuando los marinos mercantes portugueses surcaban los océanos en busca de nuevos puertos donde comerciar, los misioneros jesuitas los acompañaban, en pos de almas que redimir. Los jesuitas eran jóvenes y entusiastas, y afrontaban sin temor los rigores de la peligrosa travesía de dos años hasta Japón, un país que consideraban propicio para la conversión. Remitían a sus lugares de origen fascinantes relaciones acerca de un mundo insólito. Todo es tan diferente y opuesto que no se parecen a nosotros en prácticamente nada. Aunque eso no resultaría nada sorprendente si fuesen como tantos otros bárbaros, lo que más me asombra es que se comportan como personas prudentes y cultivadas en todos los aspectos. Esto es algo que no os haría afirmar de no ser tanta mi experiencia entre ellos. Los misioneros consideraban a los japoneses una raza tan notable y una civilización tan desarrollada que merecía la pena escribir a Europa acerca de la cultura con la que habían dado, el idioma que hablaban los nikones y su complicado sistema político, todo ello completamente exento de influencias cristianas, de influencias europeas. Y creo que es un aspecto a tener en cuenta. Era la primera vez que los europeos trataban con asiáticos en pie de igualdad y no como conquistadores y conquistados. Su forma de escribir es muy diferente de la nuestra, puesto que escriben desde la parte de arriba de la página hacia abajo. Pregunté a un japonés por qué no escribían como nosotros y replicó que por qué no escribíamos como ellos. Me explicó que, dado que la cabeza del hombre está arriba y los pies abajo, el hombre debe escribir también de arriba a abajo. Al cabo de una estancia de más de 30 años en Japón, Joao Rodríguez acabó hablando un japonés tan fluido que se le conocía como el intérprete. Su trabajo le permitía ser testigo de la vida cotidiana de todos los estamentos sociales, desde los señores de la guerra, daimjos, hasta los más humildes agricultores. Todo género de personas, nobles o plebeyas, usan el abanico por todo el reino. Quienes tienen algún asunto entre manos o desean recordar algo, lo anotan en sus abanicos. Llevan siempre estos abanicos en sus manos, los abren, los consultan y los cierran. Nadie sale a la calle sin él. Los nipones, por lo que observó Joao Rodríguez, contemplaban a los europeos con igual fascinación. Se maravillaban enormemente de nuestras grandes y largas narices, de nuestras espesas barbas y de los cabellos rojos y rubios, y consideraban tales cosas otros tantos defectos. Los llamaban los bárbaros del sur, que no es una definición muy halagadora. Sus hábitos alimentarios eran muy distintos. Los japoneses eran muy correctos y comían con palillos. Por aquel entonces, lo normal era que los europeos comiesen con tan solo un cuchillo y los dedos. Además, por supuesto, la mayoría de los japoneses se bañaban diariamente, mientras que me temo que los europeos de la época podían pasarse meses y meses sin tomar un baño. Así que, hasta cierto punto, se merecían el epíteto de bárbaros. No obstante su reputación, los jesuitas estaban decididos a permanecer en Japón. Nuestro único afán era predicar y proclamar la ley del Creador. Aunque hubiese un solo japonés cristiano en todo el país, cualquier misionero se pasaría aquí toda su vida, por el bien de esa persona. Aquellos hombres eran muy, muy celosos y las condiciones eran bastante favorables para la conversión al cristianismo. En épocas de matanzas, revueltas, luchas, batallas, gran número de muertes, obviamente la gente tiende a pensar en la otra vida. En poco más de 50 años, aquellos misioneros fundaron más de 200 iglesias católicas, principalmente en el Japón meridional, y convirtieron a un cuarto de millón de nipones. Cuando un señor japonés, un daimyo japonés, cambiaba de religión, su pueblo se veía presionado a hacer lo propio, ya que el caudillo tenía potestad absoluta sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Por lo tanto, en un periodo de tiempo relativamente breve se produjo una conversión a gran escala. Pero también se daba otro factor. Cuando algunos daimyo abrazaban el cristianismo, en el fondo lo hacían por motivos económicos, ya que allá donde fueran los misioneros, los mercaderes portugueses los acompañaban. Y los comerciantes portugueses ofrecían a los japoneses un comercio muy lucrativo. El comercio y la religión entrecruzados. Algunos nipones se beneficiaban, mientras que otros observaban el desarrollo de los acontecimientos con creciente preocupación, convencidos de que el cristianismo constituía una amenaza para su autoridad. Mercaderes y misioneros, los prioneros europeos, habían abierto una ruta que a la postre conduciría a un desenlace imprevisto. Mercaderes y misioneros, los prioneros europeos, resistir los rigores de una instrucción interminable, encarar el peligro sin perder la cabeza, enfrentarse a la muerte con toda naturalidad, es el arte del kendo, la vía de la espada. Los maestros espadachines instruyeron al joven samurái en las técnicas de la esgrima y las tradiciones del código de honor del samurái. Tal sería la educación que recibiría el adolescente Ieyasu pese a su condición de rehén. Cuando se tomaba un rehén de cierta categoría, lo habitual era tratarlo muy cordialmente y brindarle una formación como la que recibiría en su propia casa. Probablemente tuvo una educación muy estoica y espartana, orientada a los conocimientos militares, las artes marciales y los clásicos chinos y japoneses. Según se dice, la vida de Ieyasu se caracterizó por la paciencia y la templanza. El joven prisionero Tokogawa Ieyasu aprendería lo que significa ser un samurái. Adopta una postura con la cabeza erguida, ni inclinada, ni alzada, ni ladeada. No gires los ojos ni permitas que parpadeen, sino entórnalos ligeramente. Tense el abdomen y no inclines la espalda. Un legendario espadachín Miyamoto Musashi inmortalizaría el modo de vida de los samuráis en un texto clásico, el libro de los cinco anillos. Era una guía de estrategia. Su filosofía se adoptó ampliamente en Japón y pervive aún hoy en día. En todas las formas de estrategia, es necesario que mantengas la posición de combate en todos los aspectos de tu vida y hacer que la posición de combate sea tu actitud cotidiana. A los 15 años, Ieyasu alcanzó la edad adulta, obteniendo el derecho a ceñir las dos espadas del samurái. La espada era el símbolo de la casta samurái. Solo los samuráis tenían permitido llevar dos espadas, una larga y otra corta. El samurái con esas dos espadas gobernaba a los campesinos y a los comerciantes. Naces para ser samurái. Es una responsabilidad. Entre las responsabilidades del samurái se contaba llevar siempre encima la espada para impartir justicia. Si alguien no te trataba como es debido, tu deber era matarlo. Aún así, ningún samurái salía sin espada. Y si lo sorprendían sin ella, podían sancionarlos por no cumplir con su deber. Aunque la casta samurái comprendía menos del 10% de la población, su presencia destacaba enormemente, hasta el punto de que los misioneros, en sus escritos, consideraban a los samuráis representativos de toda la sociedad nipona. Van armados con una espada y una daga tanto en casa como fuera, y las guardan bajo la almohada mientras duermen. En toda mi vida había conocido gentes tan dependientes de sus armas. Son muy belicosos y siempre están enzarzados en guerras. De tal modo que el hombre más capaz llega a ser su más poderoso señor. Respetar y defender este ideal no era privativo de los hombres. Las mujeres samuráis también se adiestraban a fin de proteger a su familia. Para las esposas e hijas de los samuráis, lo más importante era no olvidar jamás el honor y el orgullo que suponía ser la mujer o la hija de un samurái. Estaban preparadas para suicidarse en caso de necesidad para no padecer la vergüenza de ser deshonradas por sus enemigos. El samurái protegía su hogar y su familia, pero alcanzaba su verdadera gloria en el campo de batalla, defendiendo a su señor de sus adversarios. El samurái se vestía esmeradamente para el combate. Las telas finamente bordadas y el cuero daban sensación de elegancia, de fragilidad incluso. Oculta quedaba la coraza de láminas de acero entretejidas. Al igual que su armadura, la refinada apariencia del guerrero encubría su impenetrable fuero interno. Esta ética preservada en los escritos de los samuráis preparaba al combatiente para encarar la vida y la muerte honorablemente. El samurái se lavaba todas las mañanas con agua fría y se perfumaba la coronilla afeitada con incienso para estar presentable. Estaba listo para morir luchando en cualquier momento. Suele establecerse una comparación entre los samuráis y la flor del cerezo. Es sumamente hermosa, como el guerrero con su brillante armadura, pero se requiere una gran tormenta para arrancar sus pétalos. Exactamente igual sucede con el guerrero en la batalla. Para el samurái, tan importante como saber cómo matar era saber cómo y cuándo morir. En el campo de batalla, sobre todo en los últimos momentos de tu vida, tienes que demostrar tu control. El control de tu cuerpo, el control de tu destino, de tu sino. Es la vindicación, la manifestación de tu fortaleza interior. Así que en esos últimos momentos debes consumar tu muerte. El seppuku o harakiri es el ritual del suicidio practicado por los samuráis. El guerrero samurái llevaba dos espadas a la cintura, una larga y otra corta. La espada corta servía para abrirse el vientre de un tajo. ¿Por qué iba un samurái a abrirse el abdomen? Pues los japoneses, sobre todo los samuráis, creían que el corazón estaba en el vientre. Pensaban que la pureza o la impureza de su corazón se revelaría al destriparse a sí mismos. Desde el recitado del poema de la muerte hasta el postrer impulso de la daga, el seppuku es una ceremonia de suicidio que garantiza una muerte honrosa. Joao Rodríguez escribió acerca de un hombre que llevó a cabo el rito del seppuku. El samurái vestido con el acostumbrado kimono blanco solemnemente y con gran dignidad subió a una tarima. A continuación en voz alta pidió que le prestasen suma atención mientras se abría el vientre. Se sentó, redactó su testamento lenta y calmadamente pidiendo a su señor que cuidase de su hijo y de su familia ya que él iba a morir para responder por su honor. Se despidió y después delante de todos se rajó el abdomen sin ningún temor y así murió. Estas cosas suceden con frecuencia. En todo hay que actuar con oportunidad. La oportunidad de la estrategia no puede dominarse sin una gran cantidad de práctica. El guerrero debe obrar oportunamente en todo momento de su vida. En su auge y en su declive. En su armonía y en su discordia. Tales son los eternos principios que encauzan la vida del guerrero samurái. La paciencia de Tokogawa y Eiasu a la hora de maquinar una táctica llegó a convertirse en su arma más poderosa. Ya tenía 18 años, estaba casado y tenía dos hijos. Sin embargo, continuaba siendo rehén del Daimyo gobernante. Con el tiempo y Eiasu fue afinando su maestría en el campo de batalla luchando codo con codo con su señor Daimyo. Cuando su amo murió en combate y Eiasu recuperó por fin la libertad de decidir sobre su propio destino. En un momento dado, Eiasu se vio en la situación de tomar la decisión de quedarse o no con la familia que lo había tenido o retenido. Pero en ningún momento olvidó su ambición de regresar a la fortaleza de donde procedía, de recobrar los dominios de sus antepasados, ampliarlos y regresar con sus deudos que lo aguardaban lealmente. Y Eiasu reivindicó su título de señor independiente Daimyo. Regresó al feudo familiar. Ahora podía luchar por su propia causa, por su pueblo. Combatí a mis enemigos solamente para vengarme de los adversarios de mi padre. Porque estaba convencido de la rectitud de mi intención de socorrer a mi pueblo y pacificar el país. Los años de cautiverio habían exacerbado su disciplina. Siguiendo fielmente sus enseñanzas de samurái, tramó escrupulosamente su estrategia. En un lance crucial, Eiasu se coaligó con el hombre que había matado a su señor Daimyo, Oda Nobunaga. Nobunaga había llegado a ser el señor de la guerra más poderoso de Japón, temido e implacable. El jesuita Joao Rodríguez documentó la campaña militar emprendida por Nobunaga a fin de unificar Japón. Nobunaga fue el primero que comenzó a abrirse paso por el espeso bosque de las guerras y las discordias de Japón. Sometió a medio país y el terror que inspiraba convenció a la otra mitad para obedecerlo en todo. Audaz y reformador, Nobunaga adoptó y dominó las armas de fuego que cobraron gran importancia en la guerra. En la batalla de Nagashino, Nobunaga armó a 3.000 infantes con mosquetes y los dispuso en tres filas. Cuando atacaron los 10.000 soldados enemigos, los mosqueteros de Nobunaga abrieron fuego sucesivamente, diezmando así al ejército rival. Las innovaciones de Nobunaga en el uso de las armas de fuego transformaron completamente el concepto de lucha de los samuráis. Antiguamente imperaba la idea de que dos samuráis se encaraban en el campo de batalla. Se gritaban su nombre, su linaje y su procedencia. En ocasiones alguno se adelantaba, se situaba frente a las tropas y desafiaba a otro a acercarse a él y derrotarlo. Por lo tanto, era algo muy varonil. Estaba imbuido del ideal del valor. Ahora, había tropas de samuráis anónimos disparando a otras tropas de samuráis anónimos. Nobunaga continuó acumulando poder hasta que una noche, una traición urbida en su círculo de íntimos lo cogió desprevenido. Un misionero andaba cerca. Llegaron unos cristianos cuando me estaba revistiendo para decir la primera misa de la mañana y me dijeron que esperase dado que había alboroto frente a palacio. Enseguida comenzamos a oír disparos de mosquete y vimos llamas. Comprendimos que no se trataba de una batalla, sino de una traición por parte de alguno de sus generales. Hay quienes dicen que se abrió el vientre, si bien otros creen que prendió fuego al palacio y pereció entre las llamas. No obstante, lo que sí sabemos es que de aquel hombre que había hecho temblar a todo el mundo, no sólo con el sonido de su voz, sino también con la mera mención de su nombre, no restaba ni un cabello que no hubiese quedado reducido a polvo y cenizas. En pleno incendio, un general leal a Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, aprovechó la ocasión. Hideyoshi se puso en acción inmediatamente matando al asesino de su señor, lo cual, en resumidas cuentas, le daba derecho a reclamar el liderazgo de la vasta coalición de ejércitos comandada por Nobunaga. Ieyesu observaba a distancia. ¿Se plegaría a someterse a la autoridad de Hideyoshi o había llegado el momento de luchar por el poder? Nobunaga, Hideyoshi y Tokogawa y Eeyesu. Estos son los hombres que pondrían fin a las brutales guerras civiles. Pasarían a la historia como los unificadores de Japón. En Japón se narra una leyenda que explica el carácter de los tres unificadores. Nobunaga, Hideyoshi e Ieyesu están contemplando un cuclillo esperando que cante. Pero el pájaro no canta. Así que Nobunaga dice, pajarito, si no cantas te mataré. Hideyoshi dice, pajarito, si no cantas te obligaré a cantar. Eeyesu dice, pajarito, si no cantas esperaré a que cantes. Ieyesu es un estratega con paciencia que aguarda a que las circunstancias lo favorezcan y entonces actúa. Tras la muerte de Nobunaga, Ieyesu y Hideyoshi se enzarzaron en un acompasado juego de estrategia tratando cada uno a su estilo de proceder con mayor astucia que su oponente. Como líder militar, Ieyesu era un hombre valeroso que jamás había titubeado en batalla. Sin embargo, aunque era valiente, también era cauto. Una anécdota famosa. Ieyesu tenía fama de ser un jinete excelente. Un día, él y sus huestes tuvieron que cruzar un puente muy estrecho sobre un río turbulento. Todo el mundo esperaba que el gran Ieyesu cruzase aquel puente tan peligroso a caballo. Para la sorpresa de sus hombres, Ieyesu desmontó. Tomó el caballo por las riendas y lo condujo cuidadosamente a la otra orilla del río. Hasta ese punto era precavido. Creo que esta cautela contribuyó a sus victorias en el campo de batalla. Mientras que Ieyesu era comedido y un estratega escrupuloso, Hideyoshi actuaba rápida y decididamente. Hideyoshi era de extracción plebeya. Hijo de un humilde soldado de infantería se ganó a pulso el ascenso en el escalafón militar. Hideyoshi se labró un prestigio de general esclarecido, una visión grandiosa de su persona que él mismo compartía. Cuando mi madre me alumbró recibió un presagio milagroso. La noche en que nací la luz del sol iluminó la habitación de repente transformando la noche en día. Le vaticinaron que el niño en cuyo nacimiento se habían manifestado tales prodigios estaba destinado a ser un hombre capaz de logros inusitados. La profecía sí ha cumplido conmigo. Poco después de que Hideyoshi se alzase con el poder Ieyesu lo retó. Pero Ieyesu pronto comprendió que le resultaría más rentable ser aliado de Hideyoshi que su adversario. Hideyoshi recompensó a Ieyesu por su lealtad con un inmenso señorío y le ordenó que fundase su cuartel general en la remota villa pesquera de Edo a casi 500 kilómetros del castillo de Hideyoshi en Osaka. Habría quienes considerarían aquel obsequio un insulto. Pero en Edo el pueblo que andando el tiempo se convertiría en Tokio y Ieyesu encomendó a sus tropas la construcción de una inmensa fortaleza de cinco plantas. ¡Suscríbete! 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 Intramuros de la ciudad de Osaka, Hideyoshi, se afanaba en la fortificación de su propio Alcázar. La ciudadela, con reputación de ser la más inexpugnable de su tiempo, era a sí mismo una de las más ostentosas. El castillo de Osaka se encontraba en un emplazamiento estratégico cercano al palacio imperial de la vecina Kioto. Desde hacía varios siglos, el emperador lo era tan solo nominalmente, permaneciendo ignorado por quienes en realidad ejercían el poder. Mataba el tiempo con los cotilleos de la corte, la caligrafía y la poesía. En tiempos de Ieyasu, la corte sigue careciendo de autoridad. No obstante, solo ella tiene potestad para nombrar al shogun, de modo que, en última instancia, y en un sentido fundamentalmente simbólico, la corte aún ejerce un arbitrio. Por ese motivo, todos los señores de la guerra tienen los ojos puestos en Kioto. Debes lograr que el emperador reconozca que eres el combatiente más vigoroso del campo de batalla. Hidesyoshi se ganó los favores del emperador invitándolo a funciones de teatro no y actuaciones musicales. Sin embargo, el emperador no honraría a aquel guerrero de origen plebeyo con el título de shogun. Ieyasu jamás había renunciado a su ambición de poder. Ofreció al emperador algo más que invitaciones. Concertó el matrimonio de una de sus nietas con el hijo del emperador. Todos los señores feudales japoneses se servían de sus familias para cimentar alianzas. Casabas a tus hijas o a tus hijos. Lo que hizo Ieyasu en particular fue tener un gran número de hijos a los que utilizar para sus fines. Podía aprovecharlos para sustentar su naciente gobierno. Les otorgaba la condición de caudillos militares independientes para luego recurrir a su ayuda. Por contra, el rival de Ieyasu, Hideyoshi, no logró tener descendencia masculina. Finalmente recurrió a la adopción de un sobrino y lo nombró su sucesor. Más adelante, a la edad de 60 años, Hideyoshi tuvo por fin un hijo varón. Lo llamó Hideyori y era la niña de sus ojos. Los pensamientos de Hideyoshi se centraron en la salvaguardia y la supervivencia de su hijo pequeño. No consigo describir el tedio infinito que supone velar por una casa vacía cuando Hideyori no está aquí conmigo. He dado órdenes estrictas de que todos estén alerta contra los incendios. Cada noche, la guardia hace la ronda por las habitaciones dos o tres veces. Ahora, con Hideyoshi obsesionado con su propio hijo, su hijo adoptivo ya adulto, corría peligro. Está claro que hacia el final de su vida los actos de Hideyoshi son cada vez más erráticos. Se volvió progresivamente más cruel sino sádico. Y cuando por fin, en sus últimos años, tuvo un hijo varón, ordenó a aquel hombre adulto que había sido su heredero que se suicidase. Después, Hideyoshi mandó matar a toda la familia de su hijo adoptivo. Un misionero relató. Los condujeron en carros por las calles a la vista de todo el mundo. 31 señoritas y damas, además de los dos hijos y la hija de su hijo adoptivo, el mayor de los cuales no contaba más de cinco años. Sus cadáveres se arrojaron a un pozo sobre el que se erigió una capilla y se colocó una lápida con esta inscripción. La tumba de los traidores. Poco después, la salud de Hideyoshi comenzó a declinar. Escribió su poema fúnebre. Ah, como el rocío sucumbo, como el rocío me desvanezco. Incluso la fortaleza de Osaka es un sueño dentro de un sueño. A continuación, Hideyoshi mandó llamar a Ieyasu y a cuatro de los daños más poderosos a su lecho de muerte. Los nombró padrinos de Hideyori, su hijo de cinco años, su sucesor y el porvenir del gobierno nipón. Ieyasu juró proteger al niño a una costa de su propia vida. Una promesa que pronto se tornaría difícil de cumplir. Se dice que la guerra es una maldición. Se recurre a ella sólo cuando es inevitable. Sin embargo, en tiempos de paz no se debe olvidar la posibilidad de levantamientos. Ieyasu estaba en guardia. Los daimjos, temerosos de su creciente poderío, comenzaron a conspirar contra él. Los dominios de Ieyasu ya se extendían por la mayor parte de Japón. Estaba dispuesto a conservar sus posesiones y a ampliar la base de su poder. Uno de los apodos de Ieyasu era el viejo tejón. Y es un reflejo de su habilidad, así como de su célebre capacidad para esperar. Y aguarda hasta que muere Hideyoshi, hasta que su poder es claramente preponderante. Y entonces da el paso decisivo para convertirse en el supremo caudillo militar de Japón. Ieyasu movilizó sus huestes. Envió una división al castillo de Ogaki, donde se congregaban sus enemigos. Cuando comenzó la batalla, las mujeres y los niños corrieron a resguardarse. Ieyasu envió un gran ejército para sitiar el castillo. Y lucharon, día y noche. Más adelante, una de las jóvenes que había en la fortaleza, narraría a su familia la terrorífica experiencia. Las madres, concubinas e hijas, permanecieron en la torre fabricando municiones. Cundía el pánico. Una bala alcanzó a mi hermano menor, matándolo instantáneamente. Fue una visión muy cruel, desde luego que lo fue. Creíamos que íbamos a morir. Lo único que nos quedaba era el miedo y el horror. Al final del combate, las cabezas de los guerreros vencidos se llevaron al castillo, a fin de disponerlas para su presentación ritual ante el vencedor. Se creía que, aun después de muertos, los samuráis debían considerarse unos oponentes dignos de respeto. Los habitantes del castillo lavaron las cabezas y aplicaron cosméticos a los rostros de los cadáveres, ya que así se demostraba que el muerto era un personaje importante. Se trata de una muestra, una pequeña muestra de las cosas que hacían, algo que resulta inconcebible para la gente de hoy, para las mujeres de hoy. Las cabezas de los decapitados se trajeron a la torre. Las cabezas no nos daban ningún miedo y dormíamos rodeados por el hedor de aquellas cabezas sanguinolentas. Tras la victoria del castillo de Ogaki, las tropas de Ieyasu partieron en busca de los daemjos rebeldes y sus ejércitos. Se encararon en un angosto valle al oeste de la población de Sekigahara. Esta sería la batalla que desviaría el curso de la historia nipona. Ieyasu estableció su cuartel general en la cima de una colina que dominaba el valle y aguardó toda la noche la llegada del resto de su ejército. Al alba, el médico personal de Ieyasu anotó apresuradamente en su diario. Chispea. Una densa niebla cubre el valle. No se ve nada. Apenas sí se distinguen los pendones enemigos. A lomos de caballo, Ieyasu nuestro señor ha señalado su posición. Calcula que se encuentran a unos cuatro kilómetros. Ieyasu estaba en inferioridad numérica. Se enfrentaba con 50.000 hombres a los 80.000 de sus contrincantes. Aguardaba a que arribase su hijo con refuerzos. Sin embargo, a las ocho de la mañana la niebla se levantó repentinamente y ambos ejércitos rivales se encontraron frente a frente. Ieyasu no podía esperar más. Reagrupó sus huestes y, según se dice, les ordenó cargar con su célebre grito de guerra. Solo hay dos maneras de regresar del campo de batalla. Con la cabeza de un enemigo o sin la tuya. Yeyasu contempló cómo sus soldados se enfrentaban a lo que parecía un reto insuperable. Inopinadamente cambiaron las tornas. Varios daimyos enemigos y sus ejércitos, convencidos de que Ieyasu acabaría venciendo, hicieron defección y se sumaron a las fuerzas de Ieyasu. Hacia las dos de la tarde, la mesnada de Ieyasu había derrotado a las legiones insurgentes. La victoria de Tokogawa en Sekigahara puso fin a las guerras civiles y marcó el inicio de una nueva era. Ahí reside la importancia de la batalla de Sekigahara. En reconocimiento del poderío de Ieyasu, el emperador lo recompensó con el título de Shogun, el generalísimo que somete a los bárbaros. Ahora, Tokogawa Ieyasu disfrutaba de autoridad para dirigir todos los asuntos militares nipones. Aunque gobernó sin oposición, siempre estaba omnipresente, como un espectro, Hideyori, el hijo de Hideyoshi, criándose en el castillo de Osaka. Ieyasu había jurado proteger a aquel niño con su vida, el niño que algún día reclamaría todo cuanto Ieyasu había ganado. Cuando el joven Hideyori se acercaba a la mayoría de edad, un daimyo advirtió. Aunque es el heredero de Hideyoshi, Ieyasu jamás le permitirá gobernar Japón. Tarde o temprano, algún personaje ambicioso promoverá una revuelta en su nombre. Y aunque Hideyori no esté al corriente de nada, será culpado y se le obligará a suicidarse para la consternación del espíritu de Hideyoshi. La dinastía Tokogawa carecía del derecho divino para gobernar Japón. Dirigieron el país por ser los más poderosos, por ser los más ricos, por tener los mayores ejércitos, pero les faltaba el derecho divino. Y había muchos daimyo muy poderosos, especialmente en el oeste, los daimyo cristianos. Por lo tanto, de existir algún movimiento filosófico o político capaz de aunar a todos aquellos daimyo en una coalición contra el clan Tokogawa, resultarían muy peligrosos. Tokogawa no toleraba disensión alguna. Expulsó a muchos de los misioneros extranjeros, Joao Rodríguez entre ellos. Ieyasu quería librarse de todas aquellas influencias extranjeras que no hacían más que enturbiar las aguas, complicarle la vida. Incluso ordenó a los japoneses suspender todas sus actividades cristianas. Aún así, continuaba enfrentándose a la única auténtica amenaza para su poder, el joven Hideyori. Cuando Hideyori llega a la edad adulta, Ieyasu no puede seguir ignorándolo. Es un peligro por el mero hecho de existir. Es el legítimo sucesor de Hideyori. Ieyasu está obligado a protegerlo hasta su mayoría de edad. Pero constituye un riesgo intrínseco para la legitimidad del shogunato de Tokogawa. Ieyasu llegó a una conclusión. Ya no podía mantener la promesa de amparar al hijo de un aliado muerto. Y Ieyasu decidió batallar una vez más. Obviamente, sería un nuevo momento decisivo. Los numerosísimos samuráis que se contaban por millares eran unos guerreros duros de pelar. Aún guardaban fidelidad a la familia de Hideyori. Y por supuesto eran leales a su hijo. De modo que se reunieron en el castillo de Osaka. Y el castillo de Osaka era una fortaleza muy, muy robusta. Se consideraba inexpugnable. En el invierno de 1614, Ieyasu acusó a Hideyori de sedición y ordenó a sus huestes atacar el Alcázar de Osaka. Los partidarios de Hideyori, cerca de 100.000, se hicieron fuertes y resistieron el embate. Ieyasu se vengó con una retorcida estratagema. Envió a una mujer samurái a negociar un armisticio con la madre de Hideyori. Ieyasu le ofreció un refugio seguro para la guarnición de Hideyori a cambio de que renunciase a ulteriores rebeliones contra su gobierno. A fin de dejar patentes sus intenciones, Ieyasu firmó su misiva con sangre. La madre de Hideyori convenció a su hijo para que aceptase la oferta. La treta de Ieyasu había surtido efecto. En cuanto cesó la lucha, Ieyasu comenzó a cegar los fosos del castillo de Osaka. Aquellos profundos fosos. Y las gentes del castillo de Osaka protestaron mucho. Aquella medida no constaba en el pacto, pero no importaba. Rellenaron los fosos. Y en cuanto estuvieron tapados, las tropas de Ieyasu irrumpieron en la fortaleza y perpetraron una matanza atroz. Millares de soldados vencidos. Mujeres y niños huyeron de la ciudadela. Un mercader europeo tomó nota del episodio en su diario. Hoy hemos tenido noticias de que Ieyasu ha tomado la fortaleza de Osaka y ha desbaratado el ejército de Hideyori. Dicen que el asedio de la Alcazaba ha costado unas 100.000 vidas y que no se ha encontrado un solo cadáver que conservase la cabeza. Todos habían sido decapitados. Los soldados de Ieyasu incendiaron el castillo. Rodeado por las llamas, Hideyori rehusó rendirse y no le quedó más que una alternativa. Llevó a cabo el seppuku. Había un gran problema para matar a Hideyori y era que Ieyasu estaba obligado a protegerlo. Fue una estrategia muy realista y cruel, pero él quería fundar una dinastía que perdurase a lo largo de los siglos. Hay razones para creer que Ieyasu lamentó sinceramente el haber causado la muerte del hijo de su antiguo señor. Se dice que Ieyasu expió su culpa copiando 10.000 veces el nombre de Buda en rollos de pergamino. Tokogawa Ieyasu se había deshecho de su última amenaza para su poder, o eso parecía. No obstante, no todo el mundo se encontraba bajo su dominio. Estaban los comerciantes occidentales a los que apreciaba a pesar de no fiarse de ellos y los cristianos a quienes tenía por un peligro. Tokogawa Ieyasu había ganado las guerras, pero su lucha por controlar el destino de Japón no había hecho más que empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.